Postcard Mi país, tierra de lagos, montañas y volcanes. Pero no vengas a él, mejor te quedas en casa. Nada de mi país te gustará. Los lirios no flotan sobre el agua. Las muchachas no se parecen a las muchachas de calendarios. El hotel de montaña se cuela como una regadera. Y el sol, ¡ah, el sol! Si te descuidas, te comemos en fritanga. Los niños y los perros orinan en las puertas de las casas. Los mendigos roban el pan de los hoteles. Puedes morirte de hambre. Puedes morirte de cólera. Nunca de muerte, muerte. Luego los francotiradores, las bombas en los automóviles, los puentes dinamitados. Cierra la puerta a las tres de la tarde. Con dinero no salgas a la calle, no te pongas reloj. Puedes salirte un ladrón y timarte con el premio de la lotería. ¡Ah! Y cuida de decir que mi país es una mierda. Te amarraríamos a un poste de la esquina y te violaríamos. Después te sacaríamos las tripas de una cuchillada. Cuida, que no te coja un cambio de gobierno. Válgame, Dios, mejor quedas en casa. Pero mi país es tierra de lagos, montañas y volcanes. Si sales dos kilómetros fuera de la ciudad, te encontrarás con tigres y culebras, con avispas, ahorcadoras, escorpiones, arañas. Es preferible estar en la ciudad y respirar el humo de los autobuses, escuchar el claxon de los automóviles o el pregón de los vendedores ambulantes. Mi país, tierra de lagos, montañas y volcanes. Pero no vengas a él si deseas conservar la vida. Puede morderte una culebra, puede comerte un tigre. Mejor quedas en casa y no gastas en hotel ni en avión. Te sacaríamos los ojos y te los comeríamos. O una bomba, una bala perdida, una flor con dinamita, y tus huesos comidos por las hormigas, y tus huesos comidos, y tus huesos, y tus... Y...